Y le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Vic? Bien, pues contento de estar aquí, Braulio, y contento de tener una recomendación muy singular. Mira, creo que un lector tiene que aventurarse por caminos extraños. Este camino no es tan extraño, pero los autores sí. El camino de la literatura nórdica negra es una literatura conocida, incluso con altos niveles de venta en el mundo. Pero estos autores son los precursores de esta literatura policiaca, de este género negro en la literatura sueca. Voy a leerlos, Braulio, porque no sé si lo voy a pronunciar muy bien. Es Max Lohual y Per Guajú. Y es la novela que recomendamos, es Los Terroristas. Esta novela se publica en 1975. Es una novela, como decía yo, pues pionera en el género negro en Suiza. Lo interesante de la novela es que de verdad hay una profunda crítica social a lo que parecería un sistema perfecto. Ese sistema que pensamos se da en los países nórdicos, donde desde hace muchos años la corriente democrática que gobierna es la socialdemocracia. Pero ¿qué ocurre con aquellos personajes que son excluidos por el sistema? Con estos personajes que no encuentran su lugar en el mundo perfecto, entre comillas, de esta realidad. Pues son estos personajes que de alguna manera son víctimas de ese sistema, entre comillas, perfecto. Esa es la mayor crítica social que realizan los autores en esta novela. Hay, por otra parte, una historia que va corriendo y que es la historia principal y que tiene que ver con el terrorismo internacional. Creo que es una de las primeras novelas, publicada en el 75, donde se realiza una radiografía muy interesante de cómo operan estos grupos terroristas internacionales y a qué intereses responden. Sin duda, estos grupos terroristas internacionales, muchos de ellos, pues tienen al final de cuentas vínculos con la extrema derecha y corresponden a los intereses de hegemonía de este grupo, que en muchas ocasiones, pues encuentra lugar en lo que podemos considerar los sótanos del Pentágono. Por otra parte, Braulio, ¿por qué resulta atractiva esta literatura, este género negro de ficción en los países nórdicos para nosotros como lectores, pues alejados de esa realidad? Me parece precisamente por eso, porque nos presenta realidades que son muy singulares para nosotros, muy distintas a nuestra realidad, pero que en el fondo tienen esa fuerza que tiene la literatura del género negro de la crítica social. Yo, eso es lo que de alguna manera me parece, en principio, a mí como lector me atrapa, ¿no? Esta fuerza narrativa de estos narradores, en este caso, de construir una trama literaria muy vinculada a la denuncia de esos graves problemas de la injusticia social, Braulio. Así es, y dudo que haya sido casualidad que hayas escogido este libro precisamente después de lo que pasó el sábado pasado, porque, ojeándolo un poquito, aquí atrás dice, una misión muy delicada, ocuparse de la seguridad de un senador estadounidense durante su próxima visita a Suecia. Una tarea tan compleja solo se pueden encomendar a los hombres más capacitados. Y ahí ese es el planteamiento. Y pasó esto el sábado pasado, que más allá de cualquier simpatía o no con Donald Trump, hubiera sido muy complicado que asesinaran a un candidato. Mira, por fortuna, a mí me ocurre con la literatura, con los libros, que, de verdad, hay veces que estoy leyendo el libro y ocurren hechos que le dan una enorme vigencia. En este caso ocurre. ¿Y qué es la reflexión posterior a estos hechos en relación a esta lectura, no? La literatura, el arte en general, nos permiten entender, comprender los hechos de una manera singular. Bueno, al final de cuentas, que resulta que estos aparatos tan sofisticados de seguridad, indudablemente son lentos en su proceder. Y además no responden a lo que puede considerarse, pues, una convicción, sino corresponden a, pues, una, a un designio, a un ordenamiento, a una burocracia. No quiero decir con esto que la persona que comete este intento de homicidio, pues, responda a la convicción, y mucho menos, ¿no? Hasta donde sabemos es parte de esta realidad, de estos personajes que en alguna ocasión, a propósito de un tiroteo ocurrido en Miami en una escuela, la persona que yo entrevisté, profesora de esa escuela, me hablaba de los modernos salvajes, de estos terribles primitivos, de estos muchachos abandonados en una enorme soledad, que tienen interlocución con la computadora, con los juegos de video, y para quienes, como diría José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, ¿no? Creo, por otra parte, que este libro nos permite reflexionar sobre el impacto del terrorismo y de la violencia política. Porque eso, de eso no hay lugar a dudas, ¿no? De eso no hay lugar a dudas en términos de lo que ocurrió el sábado en este poblado de Pensilvania, ¿no? La terrible violencia política que se ha generado a partir, ahí sí, de la polarización gestionada, procurada, como una intención perversa políticamente por parte de Donald Trump y de un sector enormemente conservador de las fuerzas político, militares, industriales de Estados Unidos. Así es, y lo dices muy bien, como siempre, exacerbada principalmente por el propio Donald Trump. Vemos que después de este disparo, aprovecha el momento incluso para seguir haciendo campaña. Me parece que es un gran comunicador Donald Trump, que aprovecha muy bien la coyuntura, y creo que este hecho, que afortunadamente no le quitó la vida, digo afortunadamente porque es un candidato presidencial, no por quién es Donald Trump, no se llevó a cabo. ¿Qué gran recomendación nos traes esta semana, como todas las semanas, mi querido Vic? Muchas gracias, mi querido Braulio, nuevamente. El libro se puede encontrar vía internet, en Amazon, en diferentes plataformas, ¿no? Está a la venta y es un libro muy interesante que cierra esta serie de 10 libros, en donde aparece Martin Beck, que es un comisario, un inspector de policía, allá en Estocolmo. Nos vemos, mi querido. Es una historia muy rica. Muchas gracias. Gracias.